Las empresas extranjeras que no sean grandes corporativos tendrán la oportunidad de expandirse y desarrollarse de este lado de la frontera de México. Intugo es una empresa que acaba de inaugurar su centro de operaciones en Tijuana y con ello las oportunidades de crecimiento. La misión de la empresa es conectar el talento mexicano con las empresas globales, las ayuda con el cumplimiento de las reglas mexicanas, cómo conseguirles el personal apto y por la zona geográfica tendrán la oportunidad de conectarse con empresas de Estados Unidos. En Intugo, nuestra razón de ser Intugo, nuestra misión es conectar el talento mexicano, en este caso el talento de Tijuana, con empresas globales. Este centro es muy importante, primero porque Tijuana es una plaza muy importante, hay mucho talento, hay mucha gente muy bien preparada y está muy cerca de California que es un mercado muy importante. Intugo conecta principalmente a empresas de la tecnología de la información, de call center y de back office, el ejemplo actual es Sventus. Es un proyecto Sventus que está muy enfocado en el área de seguros y es un hecho muy importante porque nosotros vemos que esto segrega valor diferente, es un call center pero con valor agregado, muy especializado en lo que es la industria de los seguros. Intugo es una empresa que ya opera en otras partes del país, en Sonora se encuentra ya en Hermosillo y Obregón, mientras que en Jalisco también se encuentra en Guadalajara y ahora con Tijuana permitirán dar la oportunidad de empleo a más de 2 mil personas. Las empresas grandes ya vienen a México o vienen a Tijuana y pues tienen la capacidad para contratar consultores, asesores de bienes raíces, de temas laborales, de leyes, pero las empresas chicas y medianas nos contactan a nosotros y les ayudamos con todo eso, para asegurarles su éxito y aparte operando a un costo muy bajo. En Tijuana para RCN Unirradio informa.